Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mamón Let's go Rubén Sí, sí, mamón Sí, sí, mamón Eso Sí, bailo, mamón Yeah Sí, bailo, mamón Eso Ándale por Julián, ándale por Julián Sí, bailo, tres Gracias por noche Las más hermosas que se encuentren en este hermoso Gopla de Galgo Hey, hey Descends Descends Sí, bailo, mamón Descends Sí, bailo, mamón Lémo para el éto Ándale por Jalén Ándale por Jalén Ándale por Jalén Reca, Reca Sisi, Mambo Reca Sí, bailo, vamos Sí, bailo, vamos Ropa Y sabor Ya te baila la mota, eh Uepa Saborso Saborso Eso Mueve la cadera, mueve la cadera, sabroso Fui, 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 fui Eso Eje Mueve la cadera, sabroso Mueve la cadera, sabroso Mueve la cadera, sabroso